Buenas, hoy estoy en Logroño en casa de mis padres y quiero llevar a mi madre al centro de Sara Montes a hacer una microblending. Sara es una amiga mía desde la infancia y quiero que conozcáis también esa parte mía. Ella no sabe que vamos a ese centro y tampoco sabe que la voy a llevar a hacer una microblending. Tiene unos cojonines mi madre y así los conocéis. Ya veréis qué cara... Mamá, vamos, ven. ¿A dónde? ¿A dónde? Que vamos, a... Que no quiero ir a ningún susto. Que sí, vamos, ven. Que no, ¿a dónde me llevas? Ah, ven, que te vamos a poner guapa, vamos. Que no, que yo estoy guapa, estoy aquí muy bien cosiendo, que no quiero ir, que te he dicho que no voy. Pip, nip. Creo que está cortando el césped, ya vení. Pip, nip. Mamá, vamos. Que, que no quiero... Que sí, vente, vente. Yo estoy guapa así ya. Que no, que te vamos a poner guapa. Que voy a cortar el césped. No ves que te ponen las cejas, que parece Picasso. Uy, qué carácter. Vamos. Escucha, que no me gusta ir, que ahora, con la pandemia, yo estoy aquí mejor en casa. Entonces no te vas a poner guapa porque no salgas. No, no, no. Bueno, no, ya se cayó. Vamos a ver. Ay, que no, que no, que no quiero ir. Sí, que te vamos a poner guapa, que vamos donde Sara. Ah, vale, donde Sara. Entonces sí, vamos. Venga, venga. Ayúdame, hombre, que no me... Venga, para arriba. Bueno, pues aquí presento a Sara, mi amiga de infancia. Hola. Ella me hizo la microblending y... ¿Sabes, Sara, lo que me ha gustado? Que toda la gente me veía, me dice, jo, estás descansado. Más descansado. ¿Cómo se nota que ahora duermes mejor? Y lo bueno, que nadie... Nadie sabe lo que te has dicho. Nadie, nadie, nadie me ha dicho que es las cejas. ¿Y a mi madre qué le vas a hacer, Sarita? A tu madre le voy a hacer las cejas. Le voy a cambiar la mirada. Tiene la mirada un poquito triste. La vamos a dar un poquito de alegría. ¿Y cómo es la técnica de microblending? ¿Cómo es? Pues mira, con un teborí, que no es la máquina de tatuar, sino que es como si fuera un molígrafo, con un bisturí, vamos metiendo pigmento pelito a pelito y queda muy natural. O sea, buscamos naturalidad. Entonces es dibujar. Dibujar una ceja. Es un arte. A ti se te daría muy bien. Bueno, 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 si me veo yo... Vamos a decir una cosa. No lo vamos a decir, ¿qué? Pero vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Qué tendrá que ver la moda con... Conmigo. Con la estética. Pues mucho. Me va a dejar guapísima. ¿Ves cómo te decía yo? Me no me tengo más que venir. ¿Ves cómo te decía yo? Y tú te tiras por el césped. Mira, hay que buscar la naturalidad. Ella tiene los pelitos dibujados, tiene aquí su propio pelo, que cae encima del dibujo y nadie en absoluto le va a notar que esto está dibujado. Esto es lo bonito, que sea natural, que le cura los huequitos, que le rellene, que le alce. Y aquí le hemos hecho un poquito de arco para abrirle todo el surco periorbital del ojo. Bueno, yo estoy esperando a mi madre porque esto es una intriga. A ver cómo ha quedado. Bueno, me están diciendo que lleva algo para hacer mi clovente. Me están animando. ¿Cuál es para mí? Bueno, primero tendría que aprender a pronunciarlo y luego ya... Pues nada, pues quién sabe.